El amor no es más verdad, es la verdad, no es vanidad Yo no soy, como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy, como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy, como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy, como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy, como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy, como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy, como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy, como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera